Tras el trágico suceso que ha conmocionado a la comunidad de Puerto Plata, se han revelado nuevos detalles sobre el incidente ocurrido en la mañana de este miércoles. José Antonio Bueno Hiraldo, de 40 años, protagonizó un acto de violencia que ha dejado graves consecuencias, tanto para su expareja, Juana Victoria Gutiérrez Polanco, como para él mismo. Según la información adicional obtenida, José Antonio Bueno Hiraldo había acordado encontrarse con Juana Victoria Gutiérrez Polanco para discutir sobre su relación sentimental. Sin embargo, el encuentro no culminó como se esperaba, desencadenando en un acto violento en el que Bueno Hiraldo disparó contra Gutiérrez Polanco, ocasionándole una grave herida de bala en el abdomen. La rápida intervención de los servicios médicos permitió trasladar a la mujer a un centro de salud privado, donde actualmente recibe atención médica especializada. El incidente ocurrió inicialmente en la residencia de los padres de Gutiérrez Polanco, ubicada en la urbanización Las Caobas, donde el padre de la víctima fue testigo del momento en que Bueno Hiraldo efectuó el disparo. Inmediatamente, se comunicó con las autoridades locales, iniciando así una operación de emergencia para salvar la vida de la mujer y detener al agresor. Posteriormente, José Antonio Bueno Hiraldo se dirigió a la urbanización La Florida, donde puso fin a su vida con un disparo utilizando un arma de fuego calibre 9 milímetros. Este trágico desenlace deja en la orfandad a dos niños y plantea interrogantes sobre los motivos que llevaron a Bueno Hiraldo a cometer estos actos extremos. La comunidad de Puerto Plata continúa consternada por este lamentable episodio, que subraya la urgencia de abordar de manera efectiva la violencia de género y sus impactos devastadores. Las autoridades han intensificado las investigaciones para esclarecer completamente los detalles del caso y determinar las circunstancias que llevaron a esta tragedia. Juana Victoria Gutiérrez Polanco sigue luchando por su vida mientras el pueblo de Puerto Plata espera respuestas sobre este trágico incidente que ha marcado profundamente a esta ciudad en los últimos días. Este seguimiento del caso refleja el impacto profundo que la violencia de género puede tener en las comunidades, instando a la reflexión y a la acción colectiva para prevenir futuros episodios similares.